Acá hay un solo de tíneos Sí ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo es su nombre? Luis García Luis García Abaná Acá vamos a buscar Luis, con mucho cariño Ella es Kimberly De la comunidad cristiana Y yo soy el coronel Juan Silva Entonces le estamos viniendo a visitar a usted Para traerle unas cositas Está bien señor Gracias por Por recibirnos en tu hogar Muy amable ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 78 años ¿Cuál es su nombre? Luis García Abaná Abanári ¿De dónde es usted? Yo soy de Loreto Ah, de Loreto ¿Qué le pasó acá? Bueno, ese se busca A la otra ¿Tiene que ir a los ventales a su comer? Sí No estoy curado con el paico con sal Por eso me ha parado ahí Ahí no está ya está Se cambia Estaba más herida Más herida Me daba como son Eso es lo que me ha gustado más Te hemos traído también El primero Polo Ya 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 También Estas vitaminas Para que te toques uno diario Para que te toques uno diario Ya Uno para usted Y uno para su señora Los dos que tomen Ya no van a poder tener hijos Ya Ya ¿Su nombre es Kimbal? ¡SIMBAL! ¡¿Kimbaliko?! Y eso es grande, y sé que las cosas son buenas para ustedes. Muchas gracias. Sí, y esto va a ser la última vez que no vamos a venir, así que vamos a venir siempre a visitarnos. Ahora, todas las personas que visitamos se convierten en nuestra familia. De todas maneras, te ubicamos. Gracias por recibirnos, por recibirnos. Gracias por recibirnos. Gracias por recibirnos.